En principio, nosotros hemos enviado una carta, no sé al respecto por qué no se habrá hecho la firma. Bueno, un desaire prácticamente por todo de que nosotros estamos planteándole ahí los problemas que hay. Tanto lo que han explicado ellos, así como también la deuda pública. Aquí hay una deuda pública que se le está teniendo a todos los sectores, especialmente a los profesores. Un poco incómodos porque nosotros estamos velando por el desarrollo de la región y estos eran temas que le competían bastante a la región Piura y realmente no se han tomado en cuenta. No, simplemente la falta de atención de parte de las autoridades, puesto que si uno hace un alcance es porque es autoridad y está conociendo todos los temas. Así como dijeron, nosotros estamos recorriendo todas las provincias, todos los distritos. También nos pareció que en vez de ocupar todo ese, bastante tiempo en estarse atacando unos a otros, debieron aprovecharlo para manifestar algunas propuestas y que sean consideradas algunas de las que nosotros pusimos como puntos importantes ahí en los nueve puntos. Se mostraba Piura, estaba en los ojos solamente del Perú y del mundo y hay muchas propuestas para el desarrollo de nuestra región. Eso nosotros vemos que Piura ha ganado en ese sentido por ser, haberlo puesto como región en los ojos del Perú y del mundo. Es más, se ha desarrollado hasta tema turístico acá porque han venido muchas personas a desplazarse, incluso hay algunas todavía acá.